Cientos de personas han madrugado los últimos dos días para sumarse a las largas filas en las afueras de las oficinas departamentales del Ministerio de Trabajo en la Unión, para lograr un cupo y aplicar el futuro programa de visas de trabajo en Estados Unidos que está siendo gestionado por este gobierno. Entre la multitud se cuentan personas que van de las zonas rurales y urbanas de la Unión. Entre ellos se encuentran desde obreros hasta profesionales que debido a la situación de desempleo o bajos salarios en el país han decidido iniciar el proceso con la intención de ser seleccionados para ir a realizar trabajos en la agricultura en Estados Unidos. Entre las largas filas también se encuentran familias completas con la intención de que por lo menos uno de los miembros resulte seleccionado y pueda viajar de manera legal al país del norte, aunque también es evidente que la mayoría de interesados en este programa son hombres. Entre lunes y martes las oficinas del Ministerio en la Unión han recibido un estimado de mil aspirantes, pero se espera que solo de este departamento apliquen por lo menos 5 mil personas durante toda esta semana que se mantendrá la inscripción. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.